¿Qué es el transporte público del siglo XXI? Yo creo que este es el transporte público del siglo XXI en la ciudad de Toledo. Toledo lo que hace con este servicio público para el transporte es que sea un transporte mucho más accesible, mucho más moderno, mucho más desde el punto de vista sostenible desde el medio ambiente y también económico para la ciudad. Lo he dicho y lo quiero repetir, al día con esta concesión el ayuntamiento, o sea los toledanos y las toledanas, nos ahorramos 6.000 euros al día en nuestro transporte público, pero avanzamos más en modernización, como decía, y en accesibilidad. Hemos querido que los autobuses tengan el color de la ciudad, el color que representa el escudo, el pendón de la ciudad, está presente también en el transporte público, ya lo está presente en toda la imagen de la nueva ciudad. Queremos que ese color de la ciudad de Toledo esté presente, ya lo estuvo en el corpus, estará en nuestra nueva página web, porque queremos potenciar la imagen y el color de la ciudad de Toledo. Vamos a tener 25 nuevas marquesinas, vamos a cambiar los paneles informativos que, con el nuevo sistema SAE, que están en todas las paradas de autobuses o vendrán en los próximos meses, sobre todo incorporando la modernización, incorporando, como decía, la accesibilidad y sobre todo un transporte público más cómodo y que invite a que los toledanos y las toledanas lo cojamos. Tienen piso bajo integral y también vienen con sillas para bebés y plataforma, tanto manual como automática. Nos presentan todas las innovaciones tecnológicas que existen actualmente en el mercado. La principal característica, continuamos con esta línea, de incrementar la flota de vehículos a gas natural comprimido, contribuimos a mejorar, por supuesto, el medio ambiente. Con estos últimos cuatro vehículos ya son un total de 37, el número de unidades equipadas y propulsadas a gas natural, sobre un total de flota de 44. Los nuevos vehículos vendrán equipados con Wi-Fi para disposición de todos sus usuarios y con cargadores USB.